Mejora tus videos notablemente usando un apuntador electrónico que te permita estar leyendo tus líneas sin que tu público lo note. Para ello se necesita una computadora que se pueda poner y quitar del apuntador, tal como una laptop. También necesitas unas cuantas tablas de madera, un espejo y un vidrio. Si tienes un mouse inalámbrico, mucho mejor. Si la pantalla mide 44 centímetros de ancho, el vidrio y el espejo serán cuadrados de 44 por 44 centímetros. Podemos empezar con un documento de texto corrido hecho en Word. Con el texto seleccionado nos vamos a Formato, Bordes y Sombreado, luego a Sombreado. De ahí hacemos clic en el cuadrito negro en la selección de colores. Y aceptamos. Ahora todo el fondo es negro y el texto blanco. Con ello será más fácil leerlo en el apuntador, recorriéndolo con el mouse a medida que se lee. Ahora vayamos al diagrama de funcionamiento. El orador dirige su vista a la lente de la cámara, dando la sensación al público de estarlos mirando a los ojos, lo cual aumenta la atención y da mayor fuerza al desarrollo del tema. Al hacer esto, estará mirando el texto que aparece en la pantalla de la computadora, pudiendo leer cómodamente sus líneas. Por otra parte, detrás del vidrio y oculta por la diferencia de iluminación, se encuentra la cámara, que hace la toma del sujeto, dando el efecto de espontaneidad y seguridad del tema a tratar. La tabla superior del gabinete, pintada de color negro mate, impide que la cámara capte el cielo raso del estudio, a través del reflejo del mismo sobre el vidrio. La función de la tabla inferior del gabinete, es simplemente brindar apoyo a las tablas laterales, que sostienen el vidrio y el espejo, para evitar que estos se safen y se caigan. Luego, obviamente, está la tabla del lado derecho, y la tabla del lado izquierdo. Unos listones atornillados a estas dos tablas, sostienen el vidrio y el espejo, con una inclinación de 45 grados, para que el reflejo del texto quede a la altura de los ojos del actor. Visto desde el frente, con cierta perspectiva, el apuntador deberá verse más o menos así. Habrá que colocar el apuntador sobre una mesita, para que la altura sea la óptima. Espero que esta ilustración les haya sido de utilidad. Una cosa muy importante es utilizar un micrófono ya sea suspendido, en mano o de solapa, con lo cual se evitará el sonido débil y los ecos no deseados, debido a la captación por el micrófono de la cámara. Les agradezco por su ayuda al suscribirse a mi canal. Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones.